A esta hora nos trasladamos de inmediato al Palacio Federal Legislativo con los homenajes póstumes a José Vicente Rangel. Muchas gracias por un nuevo contacto informativo, Barri. Te saludo a la 1 y 27 minutos de la tarde con la llegada de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional. Es importante destacar que estará acá dando su mensaje a los familiares, su sentido pésame, justamente a los familiares de José Vicente Rangel, en esta capilla ardiente instalada en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico. La acompaña el ministro del Pueblo Popular para la Defensa, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, general en jefe, Vladimir Padrino López, el vicepresidente para Planificación, de Planificación, Ricardo Menéndez, así como también se encuentran en compañía el vicepresidente de Obras Públicas, general en jefe, Néstor Reverol, el vicepresidente para la Comunicación, la Cultura y la Paz, Freddy Ñañez. La acompaña, el abrazo de solidaridad en estos momentos difíciles, el acompañamiento, el sentido pésame a sus familiares, a su señora esposa de José Vicente Rangel, así como también a su hijo, el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, a la primera dama del municipio Sucre, Gabriela Chacón. Y es que en esta hora difícil para la revolución están acá amigos dándole el último adiós. Está presente la viuda Ana Ábalos, a quien también saluda la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, para participar junto a los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional en esta guardia de honor para despedir a este gran revolucionario José Vicente Rangel. Este viernes, precisamente cuando se conoció la partida física, su paso a la inmortalidad de José Vicente Rangel, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, manifestaba a través de sus redes sociales, siempre tuvo una sonrisa de padre tierno para sus cercanos, canciller digno en la defensa de la patria, en las décadas más cruentas de represión y opresión, punto fijista, era el único que alzaba la voz en defensa de los patriotas, de los más desamparados. Vuela alto, valiente, doctor. También la vicepresidenta Delcy Rodríguez, precisaba, en unas palabras, por demás emotivas, si algo caracterizó al doctor José Vicente Rangel, fue su incansable batalla por una Venezuela soberana, de inclusión y justicia social. Encontró en la revolución bolivariana un lecho para sus sueños de país. Siempre serás ejemplo para nosotros. Hoy te marchas con tu misión cumplida. Así ha calificado en estas palabras, en estas breves líneas, la tarea de José Vicente Rangel al servicio de la revolución bolivariana, dándole las gracias, misión cumplida, compartiendo con los familiares, a esta hora, pues difícil, en compañía de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional, en este salón elíctico del Palacio Federal Legislativo, cargado de historia, de esas luchas independentistas, de esas luchas por defender la soberanía nacional, esas que enarboló José Vicente Rangel como un gran demócrata, como un gran defensor de los derechos humanos, quien se enfrentó también a estos gobiernos de la Cuarta República, al punto fijismo, incluso arriesgó su vida en varias oportunidades. Recordemos, estuvo en el exilio en Chile, y posteriormente regresa en el año 1958 acá, a Venezuela, y a partir de la llegada del complejo extremo y eterno, es consolidación del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, con tareas específicas, con tareas trascendentales. Es vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, exministro de Relaciones Exteriores y también exministro de la Defensa. En esta oportunidad, pues, conversan también los vicepresidentes sectoriales con su hijo, José Vicente Rangel Ábalos, quien además continuará, pues, el legado de su padre. Es una obra que es importante destacar en este tiempo histórico, o así lo han reseñado distintas autoridades. Es necesario, pues, reseñarla. Es parte de lo que ocurre a esta hora en el Palacio Federal Legislativo. Voy a retornar el contacto con los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Lo que está ocurriendo a esta hora directamente en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico, bien importante lo que ha sido, sin lugar a duda, el trabajo de José Vicente Rangel, y ahora que el gobierno bolivariano, que el Estado venezolano, le está rindiendo un gran tributo a un hombre que amerita, que tiene que tener, desde el punto de vista del desarrollo, una de las más grandes homenajes y virtudes. Estamos hablando de alguien que fue canciller de la República. En un momento determinado, lo conversábamos hace poco, también ministro de la Defensa, y al mismo tiempo el desarrollo de todos y cada uno de los atributos como vicepresidente de la República. Dejado un legado tremendo en conciencia, en trabajo, en toda la ética, en la rectitud. Si alguien puede tomarse como ejemplo de tener un epicentro al principio de su carrera política, y el mismo al final es José Vicente Rangel. Y vaya que tuvo momentos claves, estelares, para quizás algunos claudicar. Estamos hablando de un bipartidismo, donde Acción Democrática, donde Copey, le quitaban por completo los votos, y se postuló tres veces como candidato presidencial. Al mismo tiempo, un hombre que fue cinco veces electo, representante de la Cámara de Diputados. Y también un hombre que fue capaz de enfrentar el exilio, la cárcel, la persecución, con la grandeza, con la dignidad, con el trabajo inquebrantable. Por ello, se le rinden todos los tributos de Estado y de gobierno. Vamos a estar bien atentos a lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo, pero de inmediato vamos a trasladarnos a ver lo que ocurrió ayer como un comunicado oficial del gobierno bolivariano por lo del exequivo, porque la Corte Internacional de Justicia ha dicho que tiene competencia para admitir directamente en lo que va a ocurrir en los próximos años con el exequivo. Pero antes de ello, volvemos al Palacio Federal Legislativo. Vamos a ver lo que ocurre. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos en el Consejo de Vicepresidentes dar un abrazo muy especial a la señora Ana, compañera de vida del doctor Rangel. No hubo un solo minuto de su batalla donde la señora Ana no estuviese con él. Mis recuerdos con el doctor Rangel reportan desde muy niña, muy niña, cinco, seis años. Y el doctor Rangel es sin duda un reservorio moral de Venezuela, de la Venezuela patriota, de la Venezuela nacionalista. Eran las décadas de la opresión de la dictadura punto fijista en Venezuela y la única voz valiente que se escuchaba era la del doctor Rangel. Aquí están mis hermanos Pepe, Gisela, están sus nietos, su hermana. Ellos saben que yo estoy hablando con la verdad. Hoy rendimos homenaje a un ser humano extraordinario, un verdadero defensor de los derechos humanos, de verdad, de corazón. Cuando los más humildes, quienes no tenían a dónde recurrir en la época punto fijista que gobernaban las élites y las oligarquías al servicio de Washington, ahí estaba siempre la mano amorosa del doctor Rangel. Parte un venezolano de primera. Me da mucho dolor vivir este momento. Cada vez que a Jorge Antonio Rodríguez, mi padre, que era perseguido o preso por la dictadura punto fijista, ahí estaba el doctor Rangel. Mi madre siempre llamándolo y él de frente, respondiendo en la defensa de los derechos humanos. El día de su asesinato fue el doctor Rangel quien comunicó esa terrible noticia a mi familia. Y desde entonces estuvo presente con mi familia cada aniversario en el Cementerio General del Sur para conmemorar la memoria de ese joven Jorge Antonio Rodríguez que había sido torturado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nunca, nunca demostró miedo, temor a la protesta, a la defensa del pueblo venezolano, a la defensa de la soberanía de Venezuela. y como lo dije el día de su partida cuando llegó el comandante Hugo Chávez la revolución bolivariana significó para él el hecho de sus sueños de país. La revolución bolivariana concretó todos los sueños, todas las luchas, todas las batallas del doctor Rangel por nuestra patria y fue canciller de la dignidad del comandante Hugo Chávez vicepresidente ministro de la defensa en un nuevo concepto de patria con el comandante Hugo Chávez la unión cívico-militar volvía a estar al frente en la defensa de nuestra soberanía y de la integridad territorial y el doctor Rangel ha sido pilar fundamental de esta revolución bolivariana dos siglos y un solo doctor Rangel vivió dos siglos de historia de nuestra república y no fueron dos José Vicente Rangel fue uno solo hombre valiente digno corajudo y amoroso para nosotros se nos va un padre así lo consideramos nuestro padre señora Ana Pepe Gisela sus nietos su hermana se nos va un padre hermoso amoroso tierno como siempre fue el doctor Rangel hoy te despedimos no con lágrimas te despedimos con tu ejemplo para seguir transitando la defensa de Venezuela y de esta revolución hermosa te despedimos con tu con tu andar y tu legado doctor Rangel te despedimos teniéndolo presente cada día cada minuto de nuestra vida sabiendo que desde ya nos hace falta fuiste un batallador hasta el último segundo de respiro de tu vida así que te despedimos con un aplauso doctor Rangel por lo que fuiste y por lo que serás en la vida de la patria que viva el doctor José Vicente Rangel te motivas de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez precisaba te despedimos no con lágrimas sino con tu ejemplo de lucha con tu andar y legado de patria vayan estos aplausos para el doctor José Vicente Rangel por su legado un legado intachable para la revolución bolivariana un batallador hasta el último segundo de vida hasta sus 91 años entregó todo por Venezuela mandó sus palabras de condolencia a la señora Ana Ábalos presente acá en el salón elíctico se da inicio a la guardia de honor vamos a escuchar lo que ocurre realizan esta guardia de honor a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez en compañía de los vicepresidentes sectoriales que están acá rescatando estas palabras emotivas de la vicepresidenta Delcy Rodríguez precisaba José Vicente Rangel es un reservorio moral compartimos con usted vicepresidente sectorial de economía y ministro del poder popular de industrias y producción nacional y ministro del poder popular de petróleo general en jefe Vladimir Pedro López vicepresidente sectorial de soberanía política sobre paz y ministro del poder popular para la defensa general en jefe Néstor Reverol Torres vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios y ministro del poder popular para la energía eléctrica Ricardo Menéndez Prieto vicepresidente sectorial de planificación y ministro del poder popular para la planificación Freddy Alfred Nazaret Ñañez vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo y ministro del poder popular para la comunicación e información Inicio de la guardia de honor para la necesidad y ministro Gracias. Ha finalizado la Guardia de Honor. Agradecemos a los vicepresidentes por favor tomar asiento. De esta manera ha finalizado esta Guardia de Honor encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, en compañía de los vicepresidentes sectoriales del Ejecutivo Nacional. Ya lo decía la vicepresidenta Delsi Rodríguez, José Vicente Rangel, es reservorio moral de la Venezuela patriota. La única voz valiente en la época punto fijista fue la de José Vicente Rangel, un gran defensor de los derechos humanos. Parte un venezolano de primera línea de combate y primera línea de batalla. Me da mucho dolor vivir este momento, decía la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Cada vez que mi padre era perseguido, allí estaba José Vicente Rangel en su defensa. Y fue tanto así que el día del asesinato de Jorge Rodríguez, padre, quien comunica esta noticia a la familia, fue José Vicente Rangel. Siempre estuvo presente el doctor José Vicente Rangel. El doctor José Vicente Rangel nunca demostró miedo ni temor en ninguna circunstancia. Lo precisaba la doctora Delsi Rodríguez. La revolución concretó las luchas del doctor José Vicente Rangel. Fue canciller de la dignidad del nuevo concepto de patria en esta unión cívico-militar. El doctor José Vicente Rangel es sin duda un pilar fundamental de la revolución bolivariana. Dos siglos de lucha. Un hombre valiente y amoroso. Se nos va un gran padre. Han sido las palabras de la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Con esta información, retorno al contacto.